14 y triple 1.1.tvn 14.com en el super especial de Clásicos y Más que es presentado por Coopelesca Almacenes Panificadora Tío Panchito Televisión por cable e internet de Coopelesca Coopeagropal RL Con sus productos en su punto Y Mi Vivienda Todos ustedes quedan cordialmente invitados Los esperamos todo lunes a partir de las 7 de la noche Por la señal de TVN Canal 14 y nuestras redes sociales La Barra del Balón Los mamíferos con mayor mortalidad en carretera de Costa Rica Son los osos hormigueros, los mapaches, los pisotes, los armadillos y los osos perezosos Por su naturaleza, estos animales son más propensos a un accidente en carretera Y no pueden escapar de un vehículo que viene a alta velocidad Por esta razón, para evitar el atropello de fauna silvestre Debemos conducir a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora En lugares identificados como pasos de fauna Zonas boscosas, agrícolas o áreas silvestres protegidas Nuestros animales silvestres también necesitan cruzar la vía Y es su derecho Amigos, 7 de la noche en punto Estamos en vivo Es la señal de TVN Canal 14 que llega hasta sus hogares Los lunes a las 7 Es la Barra del Balón para conversar acerca de lo que ha ocurrido con el fútbol Durante el fin de semana De la primera división, de la segunda división Fútbol de amputados que ya arrancó Y muchos otros temas también importantes El tema arbitral que también ha sido polémica durante ayer Y también tiene repercusiones el día de hoy Pero todo esto lo estaremos analizando en el programa que arranca en este momento Roberto ¿Qué tal Julio? Mike, un gusto saludarlo a todos los compañeros que están en sus hogares Disfrutando de este programa de la Barra del Balón Y como usted lo dice, pues bueno, un tema de arbitraje bastante complejo Que el día de hoy yo creo que da un paso importante Ante tal situación que se vivió ayer en el Carlos Zucalte Michael Omaña Bueno, muy buenas noches a la gente en sus casitas A Julio, a Roberto Sí, verdad, un partido que tuvo de todo En lo que tengo ver fútbol, primera vez que veo eso, el arbitraje Primera vez que lo veo Muchos temas, Julio Supuestamente la comunicación sí venía buena Ahora no la quisieron usar Y muchos temas que lastimosamente perjudicaron a San Carlos dentro del partido Sí, que vamos a arrancar con ese tema Me gustó la hora, nada más que muy caliente, ¿verdad? Sí, bastante sol, bastante sol ayer en Ciudad Quezada Onde están los palcos de prensa El sol ya va cayendo Entonces va pegando con mayor intensidad Igual fue para la afición que estaba El que paga ahí sombra, le toca sol Y el que paga sol, le toca sol A esas horas, sí Como ayer que fue un gran sol Un solazo espectacular Muy buena afición importante Que se presentó también al Carlos Zugal de Álvarez Con una tarde, como ustedes lo mencionan Ahí tienen ustedes imágenes espectaculares De lo que es este partido Y que el equipo de San Carlos Pues de menos a más Durante todos los 90 minutos Pues logró al final rescatar un punto importante Sí, analizando un poco Lo del partido Me gustó el cambio El cambio que realiza Belenda Creo que mete a este muchacho a Cuña, ¿verdad? A Sebastián Para lograr una mayor marca, ¿verdad? En la banda derecha Ya que la liga sí atacaba mucho Por la banda izquierda Y Sebastián yo creo que hace un muy buen partido Y recordemos que dos sancarleños, ¿verdad? Que venían jugando el torneo pasado Con Liga Deportiva Lajolense Hoy titulares con el equipo de la liga Pero San Carlos Lo hizo usted muy bien, Roberto De menos a más Yo creo que se fue encontrando en el partido Le fue tomando el ritmo Y yo creo que unos dos minuticos más Y creo que San Carlos hasta podía ganar el partido Polémica ¿Esta era qué? Para mí era falta de Jason Vega Ajá, ¿por qué ver ahí? Sí, él sale con toda la intención de la pelota Pero es que Vieras que yo lo veo Como que más bien Hay un choque de hombros Del panameño y Johan Por eso Johan se va contra Jason Que la liga Reclamaba que no Que eso era gol, ¿verdad? Que más bien era falta de... El árbitro sí la pita Pero para mí Sí, sí, sí se equivoca, ¿verdad? Aquí volaba por todo lado alto Hay números de Jason Vega, ¿verdad? Sí, claro Ahora los analizamos con Jason Vega ¿Cuál es el juego de Jason? En los últimos minutos Ya San Carlos iba con 2-1 2-1 Y le detienen el segundo tiempo Un remate importante A Johan Venegas Correcto Que eso Pudo haber cambiado el partido totalmente Si anotaba 3-1 Pero mantuvo esa oportunidad Entonces le dio más carácter al equipo de San Carlos Que Jason Vega Ahora vamos a analizar un poquito Todos los números de él en la primera división Y con el cuadro de San Carlos Que está haciéndolo bastante bien Y bastante regular Sí, una primera parte Que tuvo opciones Que tuvo peligro Pero lo manejó San Carlos bien Y un segundo tiempo Que empezamos a ver las imágenes A partir de ahora Para ir describiendo Y aquí aparece muy rápido El gol de la liga Tres pases Prácticamente consecutivos De la liga Rapidísimos y al fondo Y después llegaba Mac A poner las cosas en orden ¿Verdad? Sí Perdón Mike Perdón Robert Este Julio Que le soy muy sincero Es una liga deportiva De las violenses Y en este jugador Suárez Jugadorazo Jugadorazo Que le pone dinámica Le pone juegos de primera intención Ese pase que le mete a Venegas En el segundo gol Es un pase Es un pasezazo Es un pasezazo Que él con una visión periférica Ya sabe que Venegas va Y una vez tiene el toque Julio Y algo muy importante Sabe medir los tiempos Del partido ¿Verdad? Yo creo que lo estaba haciendo bien En ese momento Que sale Suárez Yo creo que es cuando El momento que más bien San Carlos Que Julio Ayer si me gustó El hondureño ¿Verdad? Yo creo que el hondureño Este López Félix El de San Carlos Brian Samir Félix Ajá Creo que ayer Si hizo una diferencia ¿Verdad? Igual Mena ¿Verdad? Con esta jugada Sí, claro Y Mena Que siempre es un revulsivo ¿Verdad? Y McDonald Que el esfuerzo Que tuvo Durante todo el partido Fue premiado Con los dos goles Pero me gustó mucho La participación De San Carlos Julio Un orden táctico Muy bueno La defensa Muy sólida ¿Verdad? Lastimosamente Ahora se viene Esta convocatoria ¿Verdad? Y nos mueven Los dos centrales Que con los números Que nos pasó Roberto Son uno de los más regulares ¿Verdad? Del equipo Y ahora vamos a tener Ese cuidado Se va Martínez También ¿Verdad? Entonces Hay que ver Cómo replantea San Carlos Este partido Que viene Sí Lo del tema Es que Varias polémicas En la semana Primero empecemos Con el Giergen Román ¿Verdad? Polémica ¿El miércoles O jueves? Miércoles Creo que fue el miércoles Sí Jugó la liga Y el tema Era jugaba o no jugaba Llega a conferencia El viernes Y Belenda dice Juega Se ocupaba Se ocupaba Pero ahí estaba Jota Sí Es que no me dijeron Que no había Cuando me dicen Que Jota está versionado Que esto Que el otro Este Lo dijo Lo dijo el técnico Lo dijo claro A Belenda No vamos a acribillar A un jugador Y demás Pero la institución Sí creo Que le faltó Pantalones Para un jugador Que marca la diferencia Sí Que tiene buen rendimiento Sí Pero ayer Lo que le hizo A Belenda Fue premiarlo Así se le premia Teniendo un jugador Como Jota En banca Y no creo que tenga Jota lesionado En la banca Entonces Por ese lado Sí me queda Como Como esa Esa espinita Que va a aplicar El reglamento interno Y un montón De De cosas más Que se dice Pero al final La institución No No aclara Bien Este tema De indisciplina Que venían De un asado Donde había alcohol Este Preparando un partido Importante Ante Liga Deportiva Valajolense El asado Fue en el bar Los Ángeles En un lugar Que ya Hasta los vecinos Ponen un mensaje Cada vez que hay fiestas Ahí están Los jugadores De San Carlos Esto y esto Y esto Ya es cansado Más bien Y cansamos nosotros Con ese tema Porque no se toman Cartas en el asunto En el equipo No hay líder Que diga Hasta aquí Vamos a empezar A hacer esto Que es una persona Que se equivoca Sí todos lo hacemos Que se pega uno En una borrachera La mayoría Hemos pasado por eso Correcto Pero hay que ser responsables También con el trabajo Lo que le suma Es el tema De que es una figura Pública De que juegue En la institución Y que hay reglas También Y valores morales Que hay que también Tener cuidado Con ese tema Porque al final Es el ídolo De muchos jóvenes Y creo que no es Y creo que no es el mejor Ejemplo que está dando La asociación deportiva San Carlos Con este tema Sí, sí Un tema complejo Complicado Que bueno Ya lo manejaron Como usted lo dice A nivel interno El equipo de la asociación deportiva San Carlos Vendrán sanciones De manera interina Por parte de la junta directiva Y cuerpo técnico Pues llegará su momento Que lo ocupaban Pues bueno Lo ocupaban Usted lo dice Julio Ahí estaba Jota Pero bueno También Jürgen Ayer tuvo un partido destacable Con el equipo de San Carlos Su experiencia El mismo Jota Todavía podía haber hecho También el mismo El mismo papel o más Pero bueno Ya se dio la situación Hay que esperar Al final A ver Que resuelve La junta directiva Que va a salir Comentándonos ¿Verdad? Para todo esto Saber también Los mismos aficionados Que pasó con Con Jürgen Ruman Pero bueno Es uno de los temas Más complicados Que existió en su momento Inicio de semana Pasamos la hoja Y pues Se vino el partido Contra la Liga Deportiva La Jolense Que también trajo polémica Trajo temas complicados Trajo algo interesante Que Víctor Avelenda Póngalo así Durante todo el torneo No ha repetido alineación De los 11 jugadores Que tuvieron la titularidad Contra Punta Arenas En la fecha número 11 En la fecha 12 Perdón Solamente Roberto Córdoba Por expulsión No jugó Y entró Cadín Col El resto Los 10 jugadores Repitieron Entonces yo creo que Se va haciendo una base A pesar de que Como usted lo dice Mike Se nos van 4 jugadores Para selecciones nacionales Si se nos van 4 jugadores Y que son de la base Que usted explica Roberto Entonces eso si Si hay que tomarlo Mucho en cuenta Creo que San Carlos Ayer hizo un partido Muy inteligente Creo que analizaron Muy bien a la liga Sabían que Por la banda izquierda Con Swander Tenía más salida Que por la banda derecha Por lo cual Colocan a Cuña Y también Este Trataron de De marcar Lo más cerca posible A Suárez Pero ya lo conversábamos Que Suárez Tiene mucho talento Y es un jugador Que te juega mucho De primera intención Entonces eso a veces Es complicado Para poder atiemparlo Pero gracias a Dios Ahora con los números Que vamos a ver de Jason Yo creo que Jason Viene haciendo un buen trabajo Está tomando un liderazgo Importante Ayer lo vi hablándole A los defensas Lo vi acomodando Lo vi bien En el juego aéreo Que siempre ha sido Como lo que más Le ha costado a Jason Vega Y yo creo que San Carlos Viene, viene, viene Tomando Esa confianza Y algo importante Compañeros Es que también se ve El trabajo Yo creo que ya hay Un trabajo acumulado Un trabajo donde Ya los jugadores Están conociendo Más a fondo La idea que quiere a Belenda Y lo más importante Es que De un partido Que íbamos 2-0 Se hizo el esfuerzo Y también que San Carlos Mostró coraje Que a veces también Hay partidos Que yo lo he dicho Aquí en otros programas Que hay partidos Que usted con la parte Táctica Y un poquito de coraje Usted a veces lo saca Ya que a veces La parte futbolística O lo que nos ha costado Que es anotar Este A veces no se nos da Sí Y San Carlos Que con este partido Llega a 3 partidos De manera consecutiva Sin perder Le gana a Punta Arenas Le gana Bueno, le ganó Primero a Pérez Celedón Le ganó a Punta Arenas Y ahora le empata La Liga Deportiva La Juvenza Entonces ¿Qué consolida Esto el equipo? Pues bueno A Belenda Un equipo titular Va consolidándolo ya Ya sabe cuáles son Los que van a necesitar En su alineación titular El tema de gol Muy importante Se han anotado claramente En estos tres últimos partidos Se han anotado cuatro Muy buen rendimiento Y este También que jugadores Están dando la talla Jugadores que entran De cambio Y marcan diferencia Y jugadores que están De titulares Y están haciéndolo bastante bien Un Jason Vega Saque los números de Jason A ver cómo es Sí Jason lleva Solamente se ha perdido Dos partidos Que fueron contra Grecia Y contra Herediano Que tajó a Airon Mora En ese momento Luego contra Cartaginese Ingresó de cambio Faltando 18 minutos Lleva un total De 108 minutos Jason Perdón De mil ocho minutos Mil ocho minutos En el campeonato En estos momentos Tiene 51 partidos En primera división Quedaría Si juega estos últimos nueve Que le quedan al equipo Y sin clasificar A la siguiente ronda ¿Verdad? Quedaría A dos partidos De Dani Carvajal Como En el top 10 De lo que serían Los porteros Los guardametas Con más goles En Con más partidos ¿Cuántos tiene? 52 52 Le quedan 10 Con Dani Tiene 62 Tiene 51 Manuel Tencha Solano Tiene 67 Fausto González 68 Ricardo Oso Murillo 73 Ronny Fernández 74 Román Arrieta 76 Goles Eh, goles Partidos Partidos Jugados con los toros Frank Carrillo 92 Rafael Milton Segura ¿Te acuerdas? Ajá Rafael Milton Segura 112 Partidos 112 Elmer Picado 169 Y Jorge Chacón 179 Juegos Ese era el nombre Que quería escuchar Jorge Chacón Porque es un portero ¿Verdad? Que se destacó mucho ¿Verdad? En los toros Tiene 51 Jason Si llega a los 9 Completando Estas últimas 9 fechas Que faltan Hace 60 Y quedaría 2 De Dani De Dani Carvajal Para colocarse En la décima posición Con los guardametas Que más veces Ha defendido El cuadra El marco De la Asociación Deportiva San Carlos Esa es la cantidad De partidos Que ha jugado En Primera División Y todos con San Carlos Jugó en Segunda Con Punta Arenas Y Palmares Eso es Primera Porque no Sí, sí No, eso es solo Primera Esos datos por ahí Esos números De ese Top 10 Los ha sacado hoy Gerardo J. Cover Correcto El zar de las estadísticas Sí En Facebook Lo puede buscar Jason Hoy ha publicado Esa información Ahora en la tarde Que pareció también Muy interesante Muy válida Para este comentario Sí, Jason Que bueno Ha atajado El mayor porcentaje De los partidos Del equipo de San Carlos De los 13 Goles que tiene San Carlos En contra 10 le han anotado De esos 13 Los 3 fueron Contra Heredia Que atajó Bayron Mora Pero Tiene varios partidos Que ha dejado El marco en cero Contra Zapriza Contra Guadalupe Contra Pérez Celedón Contra Punta Arenas Que Jason Que Jason Ha dejado En marco en cero Entonces Eso da confianza Para el portero Para la defensa Y el equipo general Sí Lo que creo Con este tema Esta estadística Que tira Que tira Roberto Mike Es que la defensa Es la más consolidada Del equipo Lo hablamos la semana anterior Y creo que eso también Esa comunicación Que hay En esa última línea Con Jason Creo que Está dando fruto Está Bien afinadita Ese motor Sí, sí Julio Y es importante Porque en defensa Julio Tiene que haber Mucha comunicación Tiene que haber Mucho conocimiento ¿Verdad? De los movimientos Que hace su compañero Ya que hay que hacer Muchas coberturas ¿Verdad? Y yo creo que Que lo que acotaba antes Vi a Jason Hablando Vi a Jason Acomodando Que eran Acciones Que no le habían Partidos Anteriores ¿Verdad? Él Atajaba Hacía sus paraditas Pero ahora yo veo Que es un portero Como con más confianza Sí lo veo también Con más serenidad A la hora de atajar Toma mejores decisiones Y yo creo que Que eso lo hace crecer Tanto como En la parte deportiva Como en la parte personal Y que también está Logrando un Un lazo ¿Verdad? De comunicación Importante Para sus defensas Y algo importante También Julio Que ayer Este Tuvimos esta modificación De Acuña ¿Verdad? Y que lo hizo bien ¿Verdad? También Y que es un joven De San Carlos Un joven Que ha venido También creciendo Entonces también Es importante Destacar Que los jugadores Que son de la zona Están poniendo El dos de pecho Para dar pelea En el once inicial ¿Verdad? ¿Cómo vieron al muchachito Cole? Salió Salió valiente Pero se ha ganado La titularidad En el equipo A mí Nunca me ha llamado La atención Sinceramente Pero creo que ayer Fue un jugador Que mantuvo la pelota Dio bien Los pases Se posicionó De muy buena manera Para llegar a ser la titularidad Pero que es un esfuerzo físico Importante también Sí Ayer Aparte que Nos lo decían los jugadores En zona mixta El clima estaba pesadísimo La sensación térmica También Estaba muy fuerte La cancha sintética No está en las mejores condiciones Para Para un partido ¿Verdad? Escuché ya varios Decir eso también Entonces Todo esto también Cuenta Para el rendimiento De los jugadores Que al final Un Wilber asofeifa Salió Reventado Y justamente Lo decía Este A Belenda Así quiero que salgan Los jugadores Cansados Que Den la talla Durante todo el partido Y pues bueno Es parte de lo que se está viendo Con el equipo De De San Carlos Que Pues más adelante Podemos ir viendo Un poquitito Las estadísticas Algo también Para acotar Que Julio Lo había tomado En programas pasados Es que ya también Con la recuperación De lesiones De varios jugadores Tenemos como una banca Más profunda Julio Teníamos a Rachid Teníamos a Mena Estaba también Félix Estaba Jota Gustavo Méndez Gustavo Méndez Verdad que creo que Peraza Y creo que también Gustavo Entra y hace un buen Un buen partido Los pocos minutos Que jugó Entonces Eso también es importante ¿Por qué? Porque le da variables A Belenda Que con los jugadores Que tiene Puede cambiar sistemas Puede tener variables Dentro de la cancha Y también tiene Mantiene la dinámica Del partido Pausa Esto es la barra Del balón Hoy estamos A un mes de Expo San Carlos 20 de Marzo Pausa y volvemos Juntos logramos Juntos logramos Juntos logramos Juntos logramos Hola 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 mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Que dije que me los encontré Por ahí Vean ya esta agua Siempre les espero Todos los sábados A las 4 de la tarde Con repetición Los martes A las 3 y media Nos vemos La diverticulitis Aparece en el intestino grueso Y afecta especialmente A la población mayor De 40 años Los fuertes dolores Pueden confundirse Con otro tipo De enfermedades No detectarlo a tiempo Podría presentar Un riesgo de infección Para la persona Acompáñenos este martes A las 6 de la tarde Miércoles 12 Mediodía En nuestra sección De salud Donde ampliaremos Más sobre este tema De la noche Con 21 minutos Hablamos del tema Arbitral Con estas imágenes Que vamos a ilustrar A continuación Para ir un poco Desmenuzando Aquí en el calentamiento Imágenes de la noche Douglas Zoro En el estadio Este era el principal Este era David Gómez No sabía que iba a ser Su último partido Al menos Después de Esa desastrosa De esa jugada Esta jugada Esa es la jugada ¿Penal o no Mike? Claro que penal Claro Creo que con el brazo Lo estabilizan En la parte superior Al hondureño Y cuando el hondureño Quiere tratar De llegarle al balón Suander Le pega el empujón Con la mano Y lo estabiliza Lo estabiliza Y creo que Que el penal Es muy claro Julio Creo que el venía De frente A la jugada También ¿Verdad? Y después Esta prepotenta Que tuvo ¿Verdad? Contra sus mismos Compañeros Es que ahí Mike Ahí ve a todo el mundo Todos los jugadores De San Carlos Reclamando Porque ahí En línea En línea 1 Estaba sin línea En ese momento Correcto Porque en línea Estaba con la bandera arriba Todavía Ahí ya se detiene Ahí le llaman Todos los jugadores Van a reclamar Van a A darle Su fuerte carácter Y vea Wilber Aos de Feinba Le dice Vea Vea Y aquí llegan los Querían sacar a Roja Ahí Sí Querían empezar Pero A intimidar Siento Roberto También Que él ya sabía ahí Que había cometido un error Es que lo que hablábamos Antes fuera de cámara Yo creo que fue Que pasó tanto rato De la jugada Que no quería ya Pitar el penal Por la situación Aquí El asistente 2 Va y le habla con él Le dice Pues bueno Vaya a ver Que es lo que pasa A grande la imagen Para ir viendo esta secuencia Esta secuencia De De imágenes Que Que la hemos captado No, no Ahí Vea Vea Wilber A Anderson De una vez Llegan con fuerte carácter No jodas Le dice Vea Wilber Le señala Al asistente 1 Ya Sebastián Acuña Se lleva a Anderson Porque ya le había sacado Tarjeta amarilla Muy buena decisión Porque creo que el panameño Estaba Ya estaba un poquito Salido Estaba caliente Vea los jugadores Vea los jugadores De la liga De la liga de porteo Alajuelense Ellos No van A molestar Al árbitro Porque yo creo que Ellos sabían De la situación Que se estaba Pertetando Y lo que Yo también Conversaba con Gente que ya Después del partido Uno comienza a analizar La jugada Yo creo que en ese momento En el estadio Había como Como Se sentía como Como una atmósfera Que iba a pasar ¿Por qué? Y véalo ahí Véalo ahí donde va Agrándeme la imagen No quiero el recuadro Oscar por favor Ahí Vea Ahí se va Ahí va y revisa Un jugador Sí Al Y ahí el línea Todavía está con la banderola Alza 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 Mir Que fue el El jugador Al que le hicieron la fave Sí correcto Ahí va Campo También El línea está con la Con la bandera Lástima que no tenemos Toda la toma Sí El línea está todavía Con la bandera Y él lo llama Sí Y vea Ahí ya Lo vuelve a ver Ahí se iba a conversar Porque los jugadores De San Carlos Están reclamando Le están diciendo Las intenciones Tranquilo Tranquilo que no Le dice No, no Tranquilo Y La otra imagen Que se ve De este Víctor Le dice Víctor Ramírez David no jodas No jodas Se ve Se ve Otra vez Lo vuelve a llamar Esta es la segunda vez Aquí Junto con Esteban Madrigal Que es el cuarto árbitro Lo vuelve a llamar Y obviamente la presión Del banquillo ¿Verdad? Sí ¿Qué es David? ¿Quién tiene que venir? David Gómez Vea Una, dos, tres veces Cuatro veces Le dice que venga Que hasta después Le lleva una botella de agua Creo Sí, no, no Está bien Vea Todo el mundo Ahí estaba la afición Insoportable ¿Verdad? Ahí le dice Escúcheme A ver Tranquilo ¿Verdad? Yo soy el que mando Yo soy el que estoy dirigiendo No más Ok, déjeme a mí Tal vez es lo que le puede estar diciendo Déjeme a mí Listo Y vamos A jugar Yo otra vez Vea lo díndelo Ulbader otra vez No jodas No jodas ¿Verdad? David Gómez Que según Transfer Market Tiene Primera división Treinta y dos partidos Y cuarenta y uno En apertura y clausura En general Y es árbitro Gafete FIFA Tiene un total De ochenta y cinco partidos Pero yo creo que esa Esos números Se van a quedar por ahí Durante ¿No? ¿Qué pueden ¿Qué pueden Decir ustedes Compañeros Hasta el fin Del torneo Por lo menos Por lo menos Lo que dice ahorita El comunicado que envía Esta tarde La Federación Constitucional De Fútbol Que obviamente En 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 consenso Con Lo que es la La comisión de arbitraje Lo que dice es que Para los próximos partidos No detalla Cuántos Si es uno Si es dos Y que también Han informado A las autoridades Internacionales Para que No se le tome en cuenta También Lo que digo es a los dos ¿Por qué a los dos? Y el INEA más bien Trató de hacer su trabajo Y el prepotente Fue este señor Que tienen en pantalla David Gómez Si Lastimosamente Creo que el INEA Se ve perjudicado Por la mala toma de decisión ¿Verdad? Del árbitro central Que digamos Si Si he escuchado también En el día Varios Gente Que conoce El arbitraje Que indica Que el que toma Las decisiones En el En el terreno Juego Es el árbitro central Que creo que sí Que tiene toda Toda la autoridad Pero yo creo que también Es un equipo Es un equipo Y más bien en línea Lo que está haciendo Es tratando de ayudarle A él A simplificarle La toma de decisiones ¿Verdad? Es que tiene que haber uno Que tiene que liderar Y que tiene que llevar La voz de mando En este momento En la mesa Soy yo Correcto Pero yo no hago Este programa solo Yo este programa No lo puedo hacer Sin Michael Y sin Roberto Allá hasta Luis Oscar Y Juan Yo no lo puedo hacer Sin ellos No lo puedo hacer solo Es decir aquí Mando yo Este programa es mío Y aquí se dice Lo que yo digo Que quieran Y punto Así no es eso Es un equipo de trabajo Que hace un árbitro Principal sin dos líneas Correcto Es más difícil Es más difícil Lo puede hacer Sí Pero obviamente De eso no No se trata Creo que ahí es Donde Donde se falla Yo como lo dice Michael Nunca Había visto una situación Desde la federación Dice que Desea aclarar Que los cuerpos arbitrales Reciben diademas Para mejorar la comunicación Durante los encuentros Los equipos electrónicos Son probados Delante de los árbitros En el momento Que se les entrega Da mantenimiento Lo revisa Esos equipos También La federación Para el juego de San Carlos El cuerpo arbitral Reportó que las diademas Presentaron algún problema De orden técnico De no Este Y tomaron la decisión Por su cuenta En este caso El cuarteto arbitral De no utilizarlas En cualquier caso Los referis Están capacitados Para realizar Su labor Sin necesidad De estos equipos Y hay suficientes formas De comunicarse De ellos De manera efectiva Y respetuosa Que no ocurrió En este momento Tras de que no tienen Las diademas Toman la decisión Y el árbitro No va A conversar Con Sí, Julio Sí, Julio Porque yo siento Que si él Cuando le avisan Va y habla De manera tranquila Le dice No, mira Para mí no es penal Listo Termina el problema Y sigue Pero el problema fue Que primero Actuó de mala manera Hizo gestos Que no tampoco Son de compañerismo Y es que yo creo Que también El cuarto árbitro Estaba decidido Que era penal Correcto Entonces No, pero es que Penal se vive De que la primera jugada Entonces Él Quiere tratar De llegar a decir Yo soy el que mando No me veo opiniones No los quiero escuchar Voy a hacer lo que yo digo Punto Entonces Ahí se ve Esta situación De prepotencia Que al final Se ve perjudicado El línea uno El asistente uno Para Para ser sancionado También Pero Yo creo que De parte de la federación También Está bien Que inmediatamente Tomaran cartas En el asunto Sobre este tema Que no lo dejaron pasar Uno, dos Hasta tres días Si no fue inmediato Primera vez que los veo Que actúan Que actúan rápido Dice que Dice el comunicado Que en vista de lo ocurrido La comisión de arbitraje Tomó la determinación inmediata De no volver a nombrar David Gómez Y Víctor Ramírez Para las próximas fechas No detalla cuántas La secretaría general De la federación de fútbol Se comunicó Con las autoridades regionales De arbitraje Para que esta disposición También aplique En los partidos Internacionales La fe de fútbol Continuará tomando Las medidas Que sean necesarias Para fortalecer El arbitraje Nacional Todo eso tema internacional Es que ahorita Está jugando La Conca Champions Viene la Liga de Naciones Entonces es un árbitro FIFA Que puede estar arbitrando A nivel internacional Pero que ahora Ante esta situación Se ha quedado por fuera Y recordemos Que David Gómez El enfermero Fue el que sacó Las conversaciones Del chat de árbitros ¿Es enfermero? ¿Es enfermero? Sí No sabía El chat de árbitros Que salió a la luz Todo el tema Con el Deportivo Zapriza Con Justin Campos Así que Se nota Que tal vez puede tener Una presión extra Ante estas situaciones Y ve complejo Su puesto Ve complicado Quiere tratar De hacer las cosas De una mejor manera Y se le salieron De las manos El día de ayer Que lamentablemente Para los intereses De San Carlos Para los intereses De la Liga Deportiva La Dolencia Los intereses De toda la prensa Prensa nacional No le fueron a favor De David Gómez Entonces Yo creo que fue Bastante complicado Todo este tema Y que yo creo La oportunidad Del equipo de San Carlos Es un equipo Que está unido Ahí lo podemos ver Sí Sí, sí, correcto Y la afición también Ahora que me da Este dato usted Que es enfermero De cómo hace Para trabajar en equipo En el hospital Igual llegar ahí Uno con una emergencia Sí Que lo atiendan Le toque a David Gómez Lo sacan Lo sacan De el hospital A uno Le saca la roja El tema es Que ayer fue Una mala toma de decisiones Es que No importa El arbitraje es eso El arbitraje es eso Y se puede equivocar Es que no es penal Exacto La forma que actúa Ahí es donde yo voy Usted se puede equivocar Yo me puedo equivocar aquí O cualquiera de nosotros Se puede equivocar El tema es Cómo se equivoca uno Haciendo las cosas Si usted se equivoca Por un error Que es tan rápido Una jugada de esas Y demás No pasa nada Si él va donde línea Y le habla Como la gente Conversa con su compañero De trabajo No pasa nada Aquí algún compañero Comete un error Y lo hablamos Mira si fue mi error Mira disculpame No pasa nada Pero ya si se pone Malcriado ya La cosa puede que Si claro Porque indispone Indispone Y Julio Y sabe que es el problema Es que vea De que llega de una vez Y que el árbitro Indispone Tanto al Bueno Sus compañeros de equipo Y tanto al equipo rival Como al equipo casa Y lo que pasa Es lo que dice Espérese Porque Y claro Todo el mundo hablándole Y gritándole También se queda usted Con aquel clavo De que no me dejó Ni siquiera decirle nada Si correcto Porque él como que Le dice algo Y le da la espalda Y me da también Si de una vez Le dice que no Y listo Tema Bueno Cerremos ese tema Ya está castigado Lo que muchos queríamos Tal vez Si No es que se quería Es que se tenía que hacer Se tenía que hacer Más allá de De que Si hay que presentar Un precedente Claro Más allá de eso Ahí era Era el tema De poder estar ahí Vamos a ver Los otros resúmenes Resúmenes de Otros encuentros Porque nos hemos entrado Ya media hora Hablando de este tema Para hablar del Sporting Que el Sporting Le da vuelta al partido Julio Si Verdad Que Pérez y León Venía haciendo un buen Un buen partido Y en poco tiempo Verdad Le da la vuelta Y Y nos indica Que quiere pelear Recordemos que yo había dicho Que en la segunda vuelta Siempre es Porque se caía Perdió uno el primero Perdió uno Y ahora ganó uno Hasta los tres puntos Un cincuenta Correcto En esta segunda En esta segunda vuelta Este Si Y un Pérez y León Verdad Que Que no A ver Para mí Pérez y León Tiene una Plantilla muy limitada Si correcto Muy limitada Este Ocho lesionados Que escuché a Marín En una En una conferencia De días atrás Le cuesta Le cuesta Digamos Material Material Es durito Para sacar Y ir a Yo creo que la gran Ventaja Que tiene Pérez y León Es que tiene a Marín De entrenador Y que Marín Si Lo conozco Julio Igualas Que trabajan mucho 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 Les gusta mucho Trabajar Analizar Conversar Y yo creo que Que Pérez y León Con lo limitado Que 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 Está en planilla Está dando la pelea Lastimosamente El cierre del partido Si le costó Si le costó Obviamente La planilla de Sporting Es más amplia También Verdad Y hizo unos cambios Que le Que le dieron una variable A Jacone Sporting En cinco minutos Le da vuelta al marcador En el cierre Verdad Correcto Y que al final termina Luis Antonio Marín Una Disputa Verbal Con Kevin Fajardo Bastante fuerte Que yo nunca había visto Marín tan bravo Ni cuando era jugador Bastante fuerte Los Los comentarios Que se dijeron Las palabras Ahí que se vieron En televisión En la transmisión Y que bueno Este jugador De Cárdenas Cárdenas Steven Cárdenas Pues sigue Dando De qué hablar Por este tipo De celebraciones Y lo que es el fútbol Escuchando a los jugadores De Pérez y León Dando las declaraciones Indican que ellos Lo que hablaron Fue que la única forma Que Sporting Podía hacerles Daño Eran bola muerta Los dos goles Y los dos goles Fueron Malísimo La salida aquí Josef Que es buen portero Y no fue convocado La selección Si Verdad No fue convocado Y aquí Ariel Soto Cierra esta jugada Al segundo palo Después de 92 92 92 92 93 Por ahí andaba Si Pero Esto se lleva Los tres puntos Que consolida El equipo El Sporting En una cuarta posición Si Ahí se mete El Sporting Que va a pelear Que Que quiere pelear El cuadro El cuadro El cuadro El Sporting Después de ahí Terminamos El Ernesto Romo Seren Pavas Y nos vamos Para El Eval Rodríguez El Santos Que con Randall Rowe Yo no le llevaba Nada de fe a Randall Rowe Y está Afinando Al cuadro El Santos De Guarrières Si Julio Que Que me llama La atención Porque Yo creo que El Profe Rowe Es 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 muy claro Y dice Yo cuando Tomo una planilla De jugadores Veo las ventajas Veo las diferencias Y veo las desventajas Y mi equipo No está Para ir a pelear De tú a tú Todos los 90 minutos Mi equipo Está para Defenderse bien Tener Contragolpe Y anotar un gol Y defenderlo a muerte Y yo creo que En estos partidos Que ha ganado Ha tomado Buenas decisiones Y yo creo que El Santos Es lo que nos ha mostrado Un equipo bien ordenado Tácticamente Que tiene salida rápida Que tiene delanteros También muy rápidos ¿Verdad? Eso tiene esa gran ventaja Y Julio Hacen un gol Y lo defienden a muerte Y han sacado Ya creo que Tres Tres partidos Tres ganas ¿Verdad? Ya le llevan Ocho puntos A Guanacasteca Después de estar abajo Correcto Entonces yo creo que Que la honestidad Del profe Ro Y también Me imagino Que se lo has hecho Ver a los jugadores Y lo que hablábamos Los ganes Que ha tenido Le indican Al jugador Y dice Mira sí El profe Tiene razón Yo creo que Eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Que hacer Y por el momento Les ha salido Y ya están peleando Más bien para meterse Entre los cuatro ¿Verdad? Al final no le va a alcanzar Porque no tiene Amplia banca No tiene Ellos ya salieron De la parte más crítica En la que estaban Ya pueden trabajar Más tranquilos Sí Ya son ocho puntos Ya es otro tema En lo que ellos Están observando Y bastante Y el barco Que ya no va ¿Verdad? El barco Que comenzó A tomar decisiones Echaron al gerente Deportivo Hoy se fue Henry Puñotillo Henry Sí Se fue Henry Duarte Ese barco se hundió ¿Verdad? Que sí Y tiene una ventaja La ventaja que tiene Fue en el torneo anterior Correcto Entonces tiene ese colchón ¿Verdad? Que le puede tomar decisiones Porque sabe que No los va a perjudicar En la tabla Sí, sí, sí Vamos a ir a A la pausa Para venir a hablar De los números Del campeonato Nacional Hasta este momento Lo que ha dado Está fecha número 13 Esto es la barra del barco Les invitamos a ver Agroactivo Un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería Donde usted podrá actualizar sus conocimientos en temas agropecuarios Recuerde Agroactivo Los domingos a las 12 mediodía Con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche Aquí en TVN Canal 14 Hola gente linda de Tardeándola Quiero invitarles a que no se pierdan en Busca de Historias Este miércoles vamos a conocer la historia de Don Dagoberto Barrantes Desde Aguasarcas Y nos va a estar contando Cómo fue que inició con su emprendimiento de hacer carritos en madera No se lo pierdan Por Tardeándola a las 5 en punto ¿Qué tal amigos? Bueno es saludarles En nuestro próximo programa de Gente que Lucha Vamos a estar hablando de la protección de nuestros niños Los niños que no han nacido Pero que son seres humanos Y también de los niños Que nacieron y están caminando y corriendo Pero de una gran amenaza que ellos tienen No se pierdan el próximo programa de Gente que Lucha Con la ayuda de Dios Regresamos 7 con 41 Vamos de una vez a los números Porque tenemos mucho material que compartir con todos ustedes Los resultados de la jornada Sí ahí tienen los resultados Donde todos los equipos de local rescataron puntos Solo San Carlos no logró la victoria Sporting 2 a 1 a Pérez de León Santos 1 a 0 punta arenas Como ya observamos Herediano golea 3 a 0 a Grecia Cartaginés golea también a Guanacasteca 4 por 1 San Carlos 2 por 2 Y esa prisa que derrota al colero Guadalupe 2 goles por 1 Vamos a la tabla general De este campeonato Michael Zapriza es el líder Zapriza Verdad Que con un partido ayer difícil Verdad Con Guadalupe Verdad Llega a 30 puntos Sacando el gane Segundo que está la liga Verdad Que ya Carevil comienza a decir Que no tuvo pretemporada Que el torneo de Copa Verdad Está con 27 puntos Después el Herediano Verdad Que un saludo a Roger Ahí está Roger ¿Qué está diciendo? ¿Quién se metió de tercero? Y ya Ya tiene ahí Ya le está jalando la camisetica La liga Sí, sí, sí Ya se la está jalando Con 25 puntos Sporting con su gane 23 Cartaginés Con 20 Santos con 19 San Carlos Verdad Que con este empate Ya se mete de séptimo Y estamos cerca también ahí Del Santos ya Con 16 puntos Claro, correcto Guanacasteca Verdad Que se aferra A los 5 partidos en casa Que tiene Verdad Para mí se pincha Con 14 puntos Punta Arenas Que es lo que conversábamos Que tiene un colchón Del primer torneo Que tiene 12 puntos Pérez de León Que lo conversábamos antes También con 11 Grecia con 10 Y Guadalupe con 8 Un rendimiento El 41% Para San Carlos Es el tercer equipo Con menos derrotas Solamente tiene 3 El tercer equipo Con menos goles En contra 13 únicamente Y el equipo Con más empates ¿Será? Con más empates 7 empates Correcto Y es el penúltimo equipo Con más goles a favor Solo lleva 12 Buenos datos Que nos trae Roberto González Que le gusta el tema De las estadísticas Aquí está la tabla acumulada Zaprisa 66 Herediano ¿Dónde se mete? Roger Su equipo también Buscando Puestos Puestos de CONCACAF ¿Verdad? CONCACAF Correcto Alajuela Ya es tercero Tiene 58 Cuando Hace dos semanas La liga era líder De esta tabla Y nos vamos abajo San Carlos Tiene El séptimo Tiene 36 puntos 13 más que el último 13 más que el último Santos Tiene 31 Al igual que Grecia Perseleón Tiene 30 Entre Guadalupe Y Guanacasteca Para mí está eso Para mí Se va a Guanacasteca Un dato Guadalupe Tiene que ir a Guanacasteca Guanacasteca Tiene 5 en casa Sí 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 Bastante interesante Ese tema De De lo que es La La tabla general Que Dato para San Carlos Que cuando Albert Villalobos Ha jugado de titular San Carlos no pierde No pierde Vamos a ver Lo de segunda Que ya lo tenían ahí Los compañeros Cuando juega Albert No perdemos Cuando juega titular O sea Cuando es titular Porque ha sido Ha jugado De De suplente Y ha ingresado Contra Guanacasteca Se perdió Pero cuando juega titular No se ha perdido Y Caral es el líder Del grupo A En la segunda división Tiene 23 Golió Que vete 9 goles 9 goles Increíble Liberia 22 puntos Carmelita 16 Y Palmares 15 Pero también tiene A Keposkambú Tiene un 15 Y uno abajo Tiene a Sarchí Que se podría meter Por esa cuarta Y tercera plaza Correcto Está peleado Ese grupo Está peleado Que siempre ha sido Que siempre ha sido El grupo más duro La segunda división Julio Carabito Carabito Y Golfito Son los últimos Vamos al grupo B Que tiene siempre a Santana Con 27 Sólido Dos partidos de ventaja Un colchoncito ahí Limón Que se recuperó Se recuperó Limón con 21 puntos Escorpiones Escorpiones tiene 20 Se puede meter Cariari Me ha sorprendido Creo que Cariari Es el equipo Que más me ha sorprendido En este grupo B En este torneo Uruguay Que a veces sí A veces no Al igual que San José A Cerric Tiene 14 Turrialba Y Football Consultants Que ahí Cierran la tabla De la segunda división Esa goleada De 9 por 0 Si no me equivoco Ha sido la más avoltada Desde el 2016 En la segunda división Muchos goles Verá 9 9 Un equipo Golfito Carabito Que en segunda división No va a haber descenso Correcto No hay descenso Entonces Van por hacer trámite En los partidos Por ir ahí Manejando la situación Entonces Al final de cuentas Salir goleados Ganar Perder O empatar Le es indiferente Para este tipo de equipos Hay comentarios ahí De gente Vamos a hacer una pausa Para hablar de eso Dice Juan Que qué pasa con el bar Si llega el bar Se podrían Evitar este tipo de Sí Yo creo que si llega Recordemos que es un bar light ¿Verdad? Tampoco es que va a ser el bar El que usa Y el que recomienda FIFA Yo lo que digo es Que si Las llamas dieron Un problema Primero Mejoremos Lo que tenemos acá La comunicación entre ellos Ajá Correcto Y después Invertamos también dinero En el bar Y si el bar va a venir El bar light va a venir Obviamente Que nos va a ayudar A que el árbitro También esté O cuando se equivoque Higa una mejor toma de decisión Y se pueda revisar Y se pueda también Beneficiar al equipo Que lo perjudicaron Por una falta Pero para mí Julio Creo que primero Hay que mejorar Los sistemas de comunicación Que tenemos acá Y un poco más De capacitación ¿Verdad? Porque lo que se vio ayer Lo que me duele Julio Es que eso también va a salir A nivel internacional Y ya Imagínate Lo que nos puede Perjudicar En comentarios De programas deportivos Fuera del país ¿Verdad? Sí Estaba temblando Dicen que tembló Sí Correcto Sí Todo el mundo tranquilo Todo el mundo quieto No pasa nada Saludos a don Jorge Camaño Que ahora trabaja Con Guadalupe FC Felicidades a don Jorge Tranquilos Guada no se va Ahí está Ahí está Casi 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 Sorpresa Ayer en Tibad Dice don Jorge Que ha empezado Hace una semana Con el equipo de Guadalupe Y que ya Se logra Un cambio de actitud De los jugadores Sí se le vio un cambio Al Guadalupe Ayer contra Zapriza Un cambio Por lo menos De actitud ¿Verdad? Un poco más de orden Y tuvieron ahí 45 minutos Casi 70 minutos Ahí Al Zapriza ¿Verdad? Pensando Pensando Aquí pasa el reporte 5.14 El tema De la magnitud Del temblor Aquí Este Me lo pasa Carlos Carlitos El que es aficionado Al equipo de San Carlos Trabaja en cajeta Ah Carlitos Arias Pura primera Ese sí Pasa pendiente Sí Este Para que Bueno Todo está bien Gracias a Dios No ha pasado Aquí no sentimos nada ¿Verdad? Muy Yo sí vi movimientos Extraños No pensé que fuera No pensé que fuera para Para eso Pero bueno Esto del bar Complicado Entonces Los saludos Para toda la afición Que está Por ahí Vi a Víctor Mendoza Del equipo de San Carlos De fútbol amputados Un cordial saludo Que dice Nos extraña Pues bueno Ahí vamos ya Cuando San Carlos Sea local Creo que vamos a estar ahí Transmitiendo los partidos ¿Verdad Julio? De fútbol Para amputados Ajá Si Dios lo permite Ahí vamos a estar Sí Buenísimo Un placer para mí Como siempre Le va a tocar Un gustazo Un gustazo Trabajar Este Sí Este tema Es bastante Julio Y recordemos Que también La inversión Del bar light Tampoco es Que es muy barato Tampoco es así Sí Sí Que Se va y se toma Y se pide A productos chinos Y van a llegar aquí No no Es una inversión grande Creo que Los equipos De primera Tienen que Invertir en En una sala ¿Verdad? Para poder tener La comunicación Entonces también Hay que analizar Bien la La toma De decisiones Porque No creo Que todos los equipos De primera división Cumplan primero Que no cumplen Con las licencias ¿Verdad? Que ahora Rodolfo No tiene ni luz Sí Correcto ¿Verdad? Y que Don Rodolfo Villalobos Expresa De que El tema Licencias Va Que ahora Sí es cierto Que el equipo Que no cumpla Va a poder jugar ¿Verdad? Vamos a ver Si es cierto Entonces yo creo Que primero Hay que mejorar Algo del fútbol Nuestro acá ¿Verdad? El fútbol nacional Para poder pensar En invertir En un bar De estos ¿Verdad? Sí Dice la red Sismológica Que Preliminar 744 sentido Magnitud 5.4 25 kilómetros Al sur De Quepos El reporte A este momento De El sismo Vamos con San Carlos FC Ganó Ganó 2 a 1 De visita Ante Bajo los molinos ¿Sabe Que me sorprende? Que Que estaba Revisando El tema De De Los goleadores De la segunda Verina Quechente Está ahí Se mantiene Pero bajo ¿Sí? Sí, sí, sí O sea Hay gente Que mete más goles Que Que Chente Eso me puso Me puso a A sacar la calculadora A mí Sí, sí, sí Yo había visto Los datos De De Linafa Voy a ver si los Los logro conseguir Así de manera De manera inmediata O sea El Chile ganó 5 a 1 Atenas Bajo los molinos Cayó 1 a 2 Ante San Carlos FC Ramonense Golió 6 a 2 En el grupo B De Occidente Y esa imagen La tengo La tengo guardada Solo Umpala Y San Ramón Aquí están los goleadores Están Bajo los molinos Walter Hernández Watergol No, no, no Otro Debajo los molinos Tiene 10 Diego García Pavas 10 Andrés Jiménez De Umpala 10 Juan Vicente Es cuarto Tiene 8 Antonio Acuña De Cotobrus 8 Y Luis Ángel García De Antioquia También tiene 8 anotaciones Ver para creer Verdad A dos goles Entonces está Juan Vicente Ahí va Ver para creer Porque no teníamos Esa Esa noción De que había más Jugadores arriba Y me imagino Que los que van Con 10 goles Son de los equipos También que van a clasificar Y van para la siguiente ronda Anotó Luis Guillermo Memo Víquez Y Kevin Villalobos Mena 2 a 1 Ganó San Carlos FC Mira Roberto Porras Señor Roberto Porras Roberto Porras Las siguientes imágenes Que tenemos Suelte las Oscars Para hablar de El clásico Español A la misma hora Prácticamente Que el San Carlos Liga Deportiva Otro clásico Otro clásico Clásico provincial Pudimos ver un Un tiempo De la abuela Nada más español Verdad Si Es tal Que el Barça Julio empieza Perdiendo Y remonta Verdad Remonta Al equipo Del Real Madrid El Barça Que De que Muy aferrado A su estilo Juego Verdad Pasa en corto Utilizando espacios Cerrándole La mayor cantidad De espacios Al Al Real Madrid Y que Ahorita viene Otro clásico Por la Copa del Rey Verdad Entonces ya De dos clásicos Ha ganado dos Verdad Ya viene el tercer clásico De la Copa del Rey Y que ayer Este clásico Para todo el planeta Verdad Porque todo el mundo Quiere ver ese partido Y Y para los del Barcelona Que tenían tiempo A veces De no celebrar Ahora han celebrado Dos veces seguidas Verdad Dos a uno Ganó el Barcelona Ayer en Madrid El Barcelona Que sigue De líder Con 68 puntos Muy abajo Está el Real Madrid Con 56 Y el Atlético De Madrid Mi equipo El Atlético De Cholo Simeone Es tercero Con 51 Julio Que al Cholo Le hace un homenaje Verdad 12 puntos Nada más De diferencia El entrenador Verdad Que más partidos Ha dirigido Al Atlético Al Atlético Que eso cuesta Verlo ahora Verdad Cuesta mucho Verlo ahora Verdad Que lo que me recuerdo En su momento Se lo quisieron llevar A dirigir a la Argentina Correcto La selección de Argentina Si Nada más Nada más Que la estaba viendo Complicada Verdad El Nortingham Es figura Pero su equipo No 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 Ese equipo No tiene nada Por Dios Eso no levanta Nada Qué difícil Nada Nada Si si Yo no sé Gástanos el tiempo Haaland Increíble Verdad ese muchacho Qué bárbaro Qué bárbaro Cinco Y en 62 minutos Si eso fue en la Champions Y después Ahora hizo triplete El fin de semana Correcto Está volado Ese joven Pero no tiene ese perfil Verdad Como lo tenía antes Messi Sí Correcto O Cristiano Verdad Es un jugador Que Y si usted lo compara No es un Val Nistelroix No es un Benzema Sí Pero Es efectivo Sí Los curiosos nos quedan Suéltelo Vamos a ver Los videos curiosos Que nos ha preparado hoy La producción de la barra Del balón Aquí está el primero Criminal No Algo pasó Vos sabés Ah Ok Era como una devolución O algo Sí 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 Una vez Sí claro Eso me recuerda Un video Que era así De que él era Había un ex jugador Del equipo Que le hizo el gol Y entonces Hacía que descendía Del equipo Y él había jugado Entonces como que Juan Luis Pérez Ayer le hicieron Un gol a San Carlos Y San Carlos Descienda Sí Pero no No sé si es así Yo me acuerdo A Roy Salas En una suerte neutral La devuelve Y la pega en el palo Jugando con el alto rendimiento Yo creo de San Carlos La pega en el palo Y si lo hubiera Había que regalar otro gol ¿Verdad? El que sigue Vamos a ver Esta es igual Si no le da chance No le da chance De devolverla Sí Bueno Bien bailado De una vez Tome Sí exacto Porque es eso Son situaciones En el fútbol Y todo el mundo señala ¿Verdad? Hasta el mismo jugador Es vive esa El jugador Del delantero Sí Pero es que Hay cosas morales Roberto De fair play Que al final Yo por eso juego tenis Al final Y roba puntillos ¿O no? No No A veces Y aquí El cuerpo técnico Toma la decisión ¿Verdad? Toma la decisión De que tiene que dejar Y el portero Como que no quería Porque vea Sí Es lo que pasa Ahí el portero Véalo 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 No Claro Al final En la estadística De él queda Que la anotaron ¿Verdad? Sí 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 No dejó el marco en cero Y el técnico Que va Y saluda al otro ¿Verdad? Sí Es de caballeros También Este tema Que ahí se equivocan Los jugadores Pero ahí Se 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 corrige La situación ¿Verdad? Y el último No ¿Cuántos veces va? Nos pasó eso Ah, sí Que se le da la pelota Uno a otro lado Y todo ¿Verdad? Aquí el toque era Mike No La pelota Tener la pelota Claro ¿Para qué la tira? Si usted te da la bola Se asegura Que no lo suelten Se asegura Que no lo suelten Y la bola es mía Muy bueno Muy bueno Muy bueno Eso me recuerda Cuando usted Tenía un vecino Que decía así Cada la bola Aquí se las talla Qué bueno estaba eso Fútbol amputado Uno por uno Empató uno por uno Ganó 4-3 La liga en penales San Carlos Sumando un puntito Salud para Heiner También ahí Que nos está viendo ¿Verdad? Heiner Un gusto Sí Heiner Ars Vamos de estos Viva mi Coppe Vega Viva Coppe Vega Ganó Coppe Vega No Empatamos Empatamos Empataron, cierto Dije que si Michael jugaba San Martín no perdía Jugó Es la confianza que le tengo Como coach Como coach Voy a ser mi representante De Michael Mayer Gracias Roberto Buenas noches Hasta luego Chao Michael Bueno, chao Muchas gracias Buenas noches Buenas noches a todos Por su atención Gracias Nos vemos Que la pase bien Chao Michael